Tienen planes para el sábado, a las 18 horas, el Calahorra los tiene. El equipo rojillo se desplazará a Don Benito para enfrentarse al Burgos en las semifinales por el ascenso a segunda. Veinte años después, Calahorra sueña con la Liga Smart Bank. Pues muy buenas noches, Campeones toma el relevo de punto de encuentro en un lunes plagado de frenética actividad, un sorteo que condiciona el calendario rojillo y Roberto, buenas noches, una buena noticia tras un domingo y un sábado así así. Pues sí, Miguel, muy buenas noches, buenas noches a todos los telespectadores. Como bien comentas, un domingo así así, vamos a calificarlo, la mejor noticia de todas. Obviamente, este emparejamiento, ya que ya se conoce de forma oficial, el Calahorra se jugará el ascenso a la segunda división, eso sí, primera ronda, ante un Burgos que ha quedado líder de su grupo y que es la principal amenaza de este play-off. El domingo, a las 12 horas, los riojanos empataron a cero con Alia Moribeta, era el último partido de la segunda fase, pero todas las miradas estaban concentradas en Mérida, donde a las 12.30 se han sorteado los emparejamientos de los 16 supervivientes. Vamos a escuchar a Diego Martínez, Valora al Burgos, campeón del grupo 1, próximo rival del Calahorra, está a 90 minutos, más la prórroga, 30 si fuera necesario, tiene que empatar y ganar antes de que acabe el tiempo reglamentario para jugar la final por el ascenso. Estas son las opiniones de Diego Martínez. Es un equipo creado para ascender, con un presupuesto muy alto y por esa parte también les podemos trasladar esa presión de que ellos están obligados a pasar a eliminatoria y eso creo que nos favorece. Hay que jugar a 90 minutos, intentaremos encontrar durante la semana esos puntos débiles y trabajarlos con el equipo y a 90 minutos el fútbol ya sabes que es impredecible. Es un campo de fútbol, con pistas de atletismo alrededor, con lo cual el ambiente no va a ser tan caldeado como en la planilla, por ejemplo, entonces bueno, con sus características. Pero bueno, sabíamos que íbamos a jugar en uno de esos cuatro, ha tocado el campo del dominito, pues perfecto. Pues muchas gracias a Diego Martínez por estas declaraciones. Hablaste también con los jugadores calagurritanos. ¿Qué te contaron, Roberto? Eso es Miquel, estuvimos en la planilla y bueno, el 0-0 fue una cosa circunstancial, la gente estaba más o menos de fiesta por esa clasificación para el play-off de ascenso y al término del encuentro, con camisetas conmemorativas, pues tuvimos el placer de hablar con Iker Amorortu, con Miquel Santamaría y con el capitán, con Cristian Fernández Titi, que no estuvo en el once, pero sí estuvo en el campo. Sí, hemos terminado la segunda fase, que lo hemos hecho muy bien y queda lo más bonito. Está claro, está claro, vamos, es una dinámica muy buena encima, o sea, que cualquier rival que nos ponga adelante, a por ellos. Yo creo que ha sido un año duro, ¿no?, por todo lo que hemos pasado, ¿no? Luego, pues la gente que ha habido semanas que no podía venir al campo, la gente que ha tenido familiares o ellos mismos han suplido la enfermedad, nosotros mismos, que hemos tenido que cuidarnos un extra este año y el objetivo es subir a segunda división, ¿no? Yo creo que probablemente nunca estemos tan cerca de subir en un play-off, estamos a 180 minutos de poder subir a segunda división y yo creo que tenemos que dejar de pensar ya en subir a la liga, a la liga nueva, a esta pro o lo que sea y centrarnos en extender, que es lo importante ahora mismo. Ha sido una temporada espléndida, la verdad que no podemos pedir más al equipo, hemos conseguido meternos en ese play-off a segunda división y al final ha sido un año muy bonito con las dificultades que ha habido, pero lo hemos sabido sacar adelante, va a estar muy complicado, eso es claro, pero bueno, nosotros vamos a pelear cada partido, vamos sin presión, vamos a ir a por ellos, que la presión la tienen los otros, así que hasta final. ¿Qué te parece Roberto, si vemos los ocho emparejamientos, a resolverse sábado 15, domingo 16 de mayo, cuatro sedes, vemos los emparejamientos, y sobre todo, que el Calahorra gane, y que esté el 22 y 23 de mayo, en la fase final. Pues lo están viendo, el primer emparejamiento, primer encuentro, el sábado 15, a partir de las 12, San Sebastián de los Reyes, contra Algeciras, en el Estadio Municipal Villanovense, a partir de las 6, el encuentro que más nos importa, ese Burgos-Calahorra, en el Estadio Municipal Vicente Saez, de Don Benito, luego tendremos la Real Sociedad B, Andorra a las 8, y terminará en Linares, ante la Morevieta, a las 10. Y estos son los enfrentamientos, que nos deparará el domingo 16, no juega el Calahorra, pero tenemos, por un lado, el conjunto del Aucán, el Murcia, que jugará contra el Barça B, el Athletic B, hará lo propio con el Celta B, duelo de filiales, el Ibiza, el rival a batir, el más temido, recibirá al Real Madrid-Castilla, de Raúl, y acabamos con el anfitrión, casi casi, Badajoz-Zamora, no se jugará en el nuevo Vivero, por cierto. Y esto es lo que concierne al Club Deportivo Calahorra, vamos a hablar también de la Sociedad Deportiva Logroñés, porque también jugó su partido, terminó la temporada Miguel, y lo hizo de la mejor forma, con Victoria. Victoria 1-0, verán en sus pantallas el golazo de Borja y Poon, el mejor partido del año se vivió en el Mundial, gran ambiente en el recinto Logroñés, en nada, en la tertulia, hablaremos con Eduardo Guerra, presidente de la Sociedad Deportiva Logroñés, vemos el gol, va a valorar una temporada excepcional, sin embargo, mientras esto sucedía el domingo, victoria de mucho mérito, el sábado, por desgracia, conocieron los aficionados blanquirrojos, que el matrimonio bien ha venido, que desde hace 27 meses han conformado la Sociedad Deportiva Logroñés y Albert Aguila y Ricardo Moreno, rompe, el año que viene no seguirán al frente del banquillo blanquirrojo, veremos a ver lo que pasa, disfrutamos, hemos disfrutado de una gran temporada, veremos a ver lo que pasa en el ascenso a la Pro, y vamos a echar la vista al sábado y cuéntanos qué pasó el sábado en Leyoa y qué vino después. Pues sí, Miguel, el sábado pasó lo que tú has contado de Albert Aguila, el cuerpo técnico de la Sociedad Deportiva Logroñés que abandona y el aro deportivo pues que perdió su partido ante el Leyoa por 2 a 1 y que conjugado y ya pues con el partido de Lizarra del domingo ante el Portugalete, victoria en este caso de Lizarra por 0 goles a 1, pues se consumó el descenso ya definitivo del aro a la tercera división. Desde aquí, mucho ánimo a toda la piscina carrera, a todo el aro deportivo, porque seguro que entre todos volverán el año que viene. Y como vamos de mala noticia en mala noticia, trasladamos de segunda B a la primera división femenina el domingo por la mañana, el EDF consumó una nueva derrota, el equipo Logroñés se asoma al abismo de la segunda división femenina, derrota por 3-1 en campo del Huelva, un Sporting de Huelva lanzado, aunque al principio las riojanas lograron empatar el gol onubense en la segunda mitad, catástrofe y encima tuvieron la mala suerte el equipo de Javier Moncayo de que una ex, como fue Fatou Canté, marcara y sentenciara al 3-1 que deja al conjunto riojano último, 19 puntos, vemos ahora el gol de Yudil Ujuriaga, la najerina, sensacional, pero, por desgracia, derrota 3-1, colistas con 19 puntos y la permanencia más lejos cuando solo quedan cinco jornadas. ¿Qué te parece si vemos los resultados y la clasificación? Eso te iba a decir, vamos a ver ya los resultados de esta nueva jornada, jornada 29 de la primera división femenina, donde obviamente el EDF Logroño, pues ya lo hemos visto, derrota ante el Sporting de Huelva por tres goles a uno, el Betis empató a cero ante el Eibar y el Español, rivales directos, empató también ante el Levante a uno. Sorprendente fue el resultado del Español, sin embargo, el Español no abandona las últimas cuatro posiciones, por cierto, ven el resultado del Barça, vigésimo sexta victoria consecutiva, campeón de Liga, nadie campeonó tan rápido, ni tan siquiera el Español, en la Liga Segunda División. Vamos a ver la clasificación y por desgracia, vamos a fijarnos en que el conjunto de Javier Moncayo es colista, son solo 19 puntos, la permanencia está a ocho puntos y cada vez queda menos, solo cinco jornadas. Y ahora Miguel, después de hablar de malas noticias, vamos con una alegría en este caso, en la tercera división riojana, como no podía ser de otra forma, se alargó dos semanas en el tiempo, pero el Racing Rioja lo van a ver en pantallas y ya es equipo de la segunda Real Federación Española de Fútbol. Cuéntanos Roberto, estuviste en El Salvador, ¿con qué te sorprendió el Racing Rioja? Pues la verdad que estuvo un partido muy entretenido ante el Alfaro el otro rival también que se jugaba en el ascenso finalmente tendrá que ir a la repesca porque el Násara empató su partido en casa ante el Anguiano dos a dos, por lo tanto, sube tanto Násara como Racing Rioja y un Racing Rioja que lo están viendo sufrió durante todo el partido durante los 90 minutos hasta que en el 89 llegó el gol de Mario García para desatar la euforia en El Salvador y para dar los tres puntos y obviamente la victoria y el ascenso a un Racing Rioja pues que lo lleva peleando y que se lo mereció. Pues felicidades al equipo Logroñés, felicidades al equipo Najerino, disfruten del gol pero tanto el entrenador del Racing Rioja Gonzalo Sánchez como el entrenador blanqueazul Chiri van a estar en nada con nosotros no se lo pierdan en la tertulia de campeones hay habido cuatro equipos que no han subido pero no acaba la liga para ellos vamos a ver cómo quedan los emparejamientos tres fines de semana quedan para que acabe mayo para que acabe la temporada en tercera este fin de semana faltan los horarios por conocer cuartos de final lo ven en sus pantallas el siguiente fin de semana semifinales y el 29 y 30 final el ganador de la fase final sube a segunda Real Federación Española de Fútbol pues ya lo ven Alfaro y Unión Deportiva Logroñés B esperan rivales para el 22-23 de mayo entre Anguiano y Arnero Barria Calahorra B que se la jugarán el 15-16 de mayo todo por decidir queda todavía un equipo para ascender veremos a ver quién es el campeón sé que están echando en falta el bloque de información de la Unión Deportiva Logroñés no nos olvidamos la tertulia irá dedicada a ellos ahí analizaremos la catástrofe contra el Girona 1-4 tomemos tiempo vamos a hablar de balonmano con un empate porque vemos en pantalla una imagen del partido en Ogatañal 25-25 ¿qué sucedió contra el Cangas? pues un partido donde los de Miguel Velasco dominaron llevaron la iniciativa durante todo el encuentro pero Miguel al falta de tan solo 5 segundos llegó el empate del Cangas para dejarnos con la miel en los labios para dejarnos sin sumar dos puntitos de oro para intentar asaltar la tercera posición y empate en el marcador el último gol lo marcó Dani Cerqueira soñó casado con la victoria porque adelantó al conjunto Logroñés a falta de 14 segundos no se pudo sumar de dos en dos los resultados no acompañan al conjunto de Miguel Velasco desde el regreso del confinamiento Europa se aleja pero hay tiempo hay margen para soñar con la vía europea de momento el miércoles 20 horas toca ganar al Cuenca partido aplazado vamos a ver los resultados vamos a ver el Barça campeón y vamos a ver como Huesca Vidasoa ganaron que era lo esperado era lo esperado vemos el partido entre el Granoyers y el Guadalajara que no se disputó interesa porque el Granoyers está muy cerquita de las posiciones del Ciudad de Logroño pero lo que nos interesa pues es el partido del Huesca 22-28 y sobre todo pues el partido del Cuenca 27-41 ante el Barcelona que al menos nos da un poquito de alivio vamos a ver la clasificación para ver como quedan los equipos y sobre todo la distancia entre el Ciudad de Logroño y el tercero Miguel lo ven en sus pantallas Cisne Villa de Aranda Puerto Sagunto Guadalajara abajo situación muy comprometida especialmente para los saguntinos que están peleando por no bajar arriba Barcelona ni lo mencionamos campeón de campeones pero de acabar así el año Vidasoa se iría a la Champions 49 puntos Huesca iría a Europa 44 puntos también el Ademar vía la Copa del Rey y está el Ciudad de Logroño con 39 puntos a 5 del Huesca hay partidos por recuperar hay tiempo pero hay que hacer bien las cosas ¿qué te parece si acabamos con dos buenas noticias? dos buenas noticias porque hablando de hacer bien las cosas quien sí que cumplió el protocolo quien sí cumplió con lo que tenía que hacer fue el Grafometal el Sporting La Rioja que tenía primer partido de playoff en este caso el León ante el Rodríguez Cleva y en este caso victoria de 1 23-24 24-25 24-25 perdón en una victoria pues trepidante pese a llevar ventaja hasta de 4 en el descanso pero bueno todo se tendrá que decidir aquí en el Palacio de los Deportes pues este próximo fin de semana domingo 18 horas en el Palacio el Sporting La Rioja el Grafometal les necesita la fase de ascenso final por ascender a la Liga Guerreras está en juego y ya sí de buena noticia en buena noticia el sábado nos acercamos a la La Raga para disfrutar de cómo le sienta de bien a Rubén Salaberri en la chapela de campeón del Parejas Promoción vemos en pantalla imágenes del partido John Alverdi partidazo jugó muy bien el Vigitucuano superior al Ordi en todos los lances y Rubén Salaberri sometiendo a Garmendia ¿resultado final? Tú lo has dicho 22-11 en una final espléndida aquí en La Rioja en el Adarraga solamente faltó Javier Zavala ya para completar el fin de semana redondo a La Riojana por así decirlo y un Salaberri que por fin a la tercera consigue su primera chapela pero no solamente hubo final de promoción Miguel ¿qué te parece si escuchamos primero a Salaberri y luego hablamos de lo que sucedió el domingo en Milbao El otro día que no ha ido sin interés o la tercera o la vencida ha sido la segunda y bueno creo que John ha sido la clave hoy del gran partido que ha hecho creo que ha sido perfectos momentos en los que entrar ha estado con mucha confianza he intentado regalar esta pelota igual no he brillado hoy como otros días pero bueno he hecho un partido serio y nos vamos sí la verdad que en casa mi abuela ha pasado bastante mal y bueno estamos siempre encima de ella y está chapela también para él y en Bilbao el domingo ya tenemos campeón del parejas de primera la mejor pareja Daniel Elezcano y José Javier Zabaleta dejaron en siete a los John Under Peña Segundo y Alvisu partidazo de Elezcano partidazo de Zabaleta felicidades al dúo de Aspe campeón del parejas de primera y con qué acabamos antes de la tertulia 2x1 pues antes de la tertulia 2x1 como bien comentas vamos a terminar con un vídeo de las declaraciones de las impresiones de los aficionados calagurritanos durante ese partido ante el amor de Vieta preguntándoles por las impresiones sensaciones valoración de temporada y sobre todo si ven capaces a su equipo Alcalá Horra de conseguir el ascenso a la segunda división lo vemos bueno efectivamente no podemos estar más se nos prometió hace unos 4 o 5 años un proyecto 2020 y resulta que ha sido el 2021 habrá que tener en cuenta que han aceptado bastante bien sí han hecho una buena temporada me ha gustado encantado muy contentos la verdad es que ha sido una muy buena temporada de menos a más muy contentos con la temporada del Club Deportivo Calahorra hay que felicitarlos al equipo a la directiva y a la afición que a veces se nos olvida son dos partidos todo puede pasar en dos partidos a ver si nuestros delanteros meten un gol que tenemos dos delanteros que todavía no han metido gol pero bueno igual para la fase de ascenso se los está guardando lo tiene difícil porque los cuartos van a jugar con equipos más difíciles porque les da la ventaja a los primeros de jugar con los terceros y para abajo pues yo yo tengo ganas de que suban pero lo tienen bastante complicado pues que va a estar complicado pero que seguro que van a intentarlo todo y a ver si lo pueden conseguir ilusión sí, yo sí ojalá, ojalá sí, lo van a intentar seguro así que vamos a animarlos para a que esté en este partido y luego lo que venga Bueno, yo lo veo lo veo muy bien pero no soy optimista sé lo que nos vamos a encontrar creo que nuestro premio no va a ser el subir a segunda sino el haber estado allá Pues bueno supongo que es difícil ya que a medida que sube unos escalones el fútbol se complica y es simplemente se complica por la presencia del equipo contrario el que sea ¡Gracias!